¡Hola Miss Baby! Bienvenidos a nuestro canal Yo soy Natasa y Samantha Dilo Dilo Es el cumpleaños de nuestra prima Y luego la presentamos ¡Hola Miss Baby! Hoy es la protagonista A ver como vas Y nada, luego nos vemos porque va a ser el cumpleaños, vamos a enseñar un poco de todo Y nada, luego Me imaginaba, ya todo ha cambiado Y te quedaste en nada Cupido no flecha, tira puñalas Y pa'l carajo el amor, y también su creador Y pa'l carajo se va Que en algún día falló, tú imagina el dolor Hasta con mi tramador Y es que ya no te pienso Ni cuando prendo un vlog 9-9-5 Jajaja Y aunque me te matas mal Yo pa'l carajo el dolor Yo te... Feliz cumpleaños Te queremos cantar Y te deseamos Que cumples mucho más Tú te lo mereces Porque eres especial Nijelito Te pone a gozar Te pone a gozar Te pone a gozar ¡Gracias! 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 ¡Y derecha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por su participación! ¡Gracias! 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 ¡A ver, da una vuelta! ¡Rosy! ¡No que lo ponga ahí dentro! ¡Da una vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Dos! 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 ¡Dos Májese, mi amada, ¿no? ¡Májese! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El de su abuelo! ¡El de su abuela! ¡Papo! ¡El de su abuelo! ¡El de su abuelo! ¡El de su abuelo! ¡Lo siento!